¡Hey modos! Gente, ¿les estáis? Soy Mr.ClaroDiet y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, ha salido un nuevo modo de juego que no había salido nunca antes y es un modo de juego donde solo hay finales Las partidas son de pocas personas y se van eliminando gente en diferentes finales y luego pues básicamente gana pues el último que sobrevive y gana la última final La verdad es que no he jugado el juego, no sé cuánta gente son por partida, no sé nada así que vamos a ir a comprobarlo, vamos a jugar una partida y a ver si conseguimos ganarla ¡Vamos allá! Os recuerdo gente que si dejáis un like y os suscribís al canal ayudáis un montonazo, apoyáis mucho el canal Y nada gente, espero que guste mucho el vídeo y ahora sí, no me enrollo más y vamos allá con el vídeo Vale gente, primera prueba nos toca rodado y hundido, vale, son partidas de 6 personas, ok, vale, vale, esto no lo sabía Supongo que cada ronda se eliminará uno, ¿no? ¿Puede ser? No tengo ni idea la verdad Supongo que será pues a eliminación, se elimina uno, después otro, después otro, después otro y la final será uno contra uno supongo O no sé, o de tres, ya veremos Ya veremos, ya veremos A ver si podemos matar a alguien rápido A ver, uf, casi matamos a ese, ya, mira, ahí está Hostia, que rápido, ¿no? O sea, este modo de juego está guapo realmente, ¿eh? Solo finales O sea, hay que ir eliminando poco a poco a la gente y luego enfrentarnos a una final entre dos personas o tres supongo, está guapo Vale, pues vamos a la segunda ronda gente, vamos a ver que toca Ok gente, segunda ronda, festival de saltos Hombre, realmente, este modo de juego es en la hostia, ¿eh? Está muy guapo, ¿por qué somos cuatro? What? What, 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 no entiendo nada ¿Se ha ido alguien de la partida? Sí, ¿no? Bro, así el vídeo no va a durar lo que tiene que durar, ¿eh? El vídeo no dura ocho minutos, gente Hoy no se come, hoy A ver si, a ver si tenemos suerte Vale, podemos hacer una cosa realmente A ver si se va, uff Podemos intentar matar a alguien A ver Vale, dos y dos de momento Ok Dos y dos de momento Dos y uno, mira, si salta alguien lo mato Si salta alguien para el otro lado lo mato ya Venga, ya está muerto Es que ¿Para qué vamos a esperar A pasar al otro lado todos? O sea, si podemos matar a alguien ahí Cuando salte, ¿sabes? Bueno, pues GG Este modo de juego es muy guarro O sea, este modo de juego Uff Para ganar partida aquí Hay que jugar pero cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Matando a una persona Vale, esto será final ya ¿Hexagonía? Yo supongo que sí, ¿no? O también será el primero que muera No lo sé O sea, hexagonía de tres personas Uh, mapa pequeñito Vale Má pequeño Vamos allá, gente Vamos a Vamos a ver qué pasa Claro, supongo que No sé si Yo intentaría ganar la partida No sé si tienen que morir uno Tienen que morir los dos La verdad Ahora veremos Vale Pues... Pues nada Yo creo que voy a empezar A correr a saco Porque Da un poco de Yo qué sé Tres personas, tío Hexagonía Le va a dar algo, ¿sabes? Esto así Ahora caen todos Voy a seguir corriendo por abajo Es que si no Es que Quedarse arriba Tres personas, hexagonías Un poco XD Vale Se caen todos Vuelvo a bajar De momento he ganado Las dos primeras plantas De momento De momento las dos primeras plantas Han sido mías Mmm... Vale Vale El tío este se va a quedar Con todo lo lila eso Pero bueno Da igual Si va a acabar cayendo O sea Si... Da lo mismo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Mira Limpiamos todo Sí, sí Gato Ven Muy bien Si da igual Va a caer igualmente O sea Voy a ayudar a este tío A limpiar Voy a ayudar a este A limpiar por aquí Un poquito A ver A ver dónde va a caer el tío Vale El tío cae ahí Limpiamos todo esto Y... Me paso aquí Y ahora el tío este Se ha quedado sin nada Pues vuelvo a tirarme Es bastante... A ver Hexagonía en este modo Es bastante aburrido Claro Lo que no sé es Si esto ya es la final O falta... O falta más rondas ¿Sabes? Eso es lo que no sé Me quedo otra vez Con un montón yo Y a ese tío le quedan Solo tres casillas Pero bueno Vamos a seguir bajando Si me quedo con algo más Aquí en el amarillo Sí que a lo mejor renta ya El amarillo ya es la penúltima Así que aquí... Aquí renta quedarse Vale El tío este Corta ahí Vale Ok Pues chilling de momento Esto por aquí Esto por aquí Volvemos para atrás De aquí a aquí De aquí a aquí Está haciendo salto plancha el gato Vale Ahora la cosa será ¿Tenemos que tirar solo a uno? ¿O ganar la partida? Esa es la pregunta A ver Vale, bien De momento nice Cortamos aquí Si corto por el otro lado Me aseguro... Vale Ganamos, ¿no? Vale, se ha caído Vale, ganábamos Se caían los dos juntos Pero solo ha muerto uno, creo ¿Puede ser? A ver Sí No hemos ganado todavía Vale O sea, ganábamos la partida Porque se han caído los dos La habéis visto, ¿no? Que se ha caído el otro también Por allá El gato Ok, ok Uf, hubiese preferido Yo creo que ganase El... El de esto, eh El... El de la skin negra La verdad Porque el gato Parecía más bueno A ciento salto plancha El otro iba solo corriendo Por el mapa Así que hubiese preferido Que clasificase el otro Pero bueno Ojo, un templo perdido Uno contra uno Vamos allá O sea, me parece bastante fácil Ganar partidas en este modo de juego No sé si luego se complicará la cosa No sé, eh A mi parecer Porque claro Si la final es solo uno contra uno Es mucho más fácil Que ganar con ocho personas No sé si me explico Buah, de lujo De lujo Madre mía Vale Me estrello aquí Esto por aquí A ver Buah Locura, eh Esto por aquí Dime que sí Pues ya está Ya he ganado Pero muy sobrado además, eh No sé dónde está el tío Vale, el tío está ahí Nada El tío no puede hacer nada GG Buf Buf, 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 buf Qué locura, eh Qué locura Oye, gente Ganamos la partida Primera partida Que juego al modo de juego Primera victoria La verdad es que me parece Bastante entretenido El modo de juego Me gusta mucho Está muy, muy guapo Y... Y nada, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Supongo que Voy a jugar otra partida Y vamos a llegar a otra final Y la pongo en el vídeo Vale, gente Porque ha sido una partida Tan corta Que... No sé Quiero poner otra Otra victoria más, vale Así que nada, gente Nos vemos ahora Con la otra final Vale, gente Estamos aquí En la segunda final Que vamos a jugar En el vídeo de hoy Templo perdido La verdad es que Este tío que me ha tocado Es bastante bueno Por lo que he visto En las partidas Ha intentado... Bueno, ha matado Bastante gente En las otras pruebas Y tal Así que vamos a... Vamos allá Vamos a ver Por la derecha primero 8 Derecha bien Vale Por aquí nada Vale Vale, de momento Naisu Vamos Rectos Rectos F Vale Vale Bien Buena Uf Vamos muy bien, eh A ver si podemos... Si podemos Seguir con la ventaja esta No te puedo creer Qué mala suerte, tío Brother Es para atrás ¿En really? Vale Se ha quedado atrás el tío Vale, bien Está aquí todavía Buah, rentaría mucho Que fuese derecha ahora Uf No No te puedo creer Vale, bien, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos En mía En mía En mía la partida Venimos por aquí Saltamos Corona Y GG's Gente Nos llevamos La segunda victoria Seguida Llevo dos partidas De dos O sea, este modo de juego Suena locura Seguramente Hoy esté todo el día En streaming Así que si queréis pasaros por allá Gente Ir a Twitch Que estaremos Haciéndonos muchas victorias En fin Nos vemos en el próximo vídeo Gente De dejar un like Nos vemos Chao, chao Adiós Chau 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 Chau